Gracias. Maravilloso. Bueno, voy a hablar de un asunto que efectivamente está de rabiosa actualidad y que también está relacionado con el cambio climático, que es la energía nuclear, la energía nuclear en el Estado español en concreto. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué cabe esperar? A mí no me importa que me interrumpáis mientras hablo. Estamos muchos, no sé si eso desarticulará la charla o no, pero bueno, si no es el caso, pues si estéis en desacuerdo con algo que diga o queréis que profundice en algo, pues no pasa nada. Procedimiento habitual. Lamentáis el brazo y decís, oye, que no estoy de acuerdo con esto. Había traído, pero lo he hecho con un Maquintos, si este PC no lo ve, una foto de una central nuclear conocida para vosotros, Lemóniz. Lemóniz marcó, junto con otras dos centrales, Valdecaballeros 1 y 2 y una tercera en Guadalajara, Trillo 2, un antes y un después de la energía nuclear en España. Luego me referiré un poquito a ello. Y aquí a la derecha, no sé si habéis visto esta foto, esto es la central nuclear de Fukushima, antes y después. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la energía nuclear en el mundo? Voy a dar unas cuantas pinceladas para que nos situemos en ese contexto que sin él es más difícil de entender todo. Podemos decir, sin lugar a dudas, se puede demostrar con cifras, que estamos viviendo hoy en día una crisis de la energía nuclear. La energía nuclear necesita dos cosas muy importantes. La primera, construir centrales nuevas. Eso es bastante de cajón, ¿no? Si yo fabrico coches y no vendo coches, pues tengo un problema. Y, en segundo lugar, alargar la vida útil de las que funcionan. La de las nuevas centrales, casi al 100%, digo casi, porque hay alguna excepción, se plantea solo en países emergentes, como China, India. Hay debates largos en países latinoamericanos, como Argentina, que hay una central atucha que lleva no sé cuantísimos años en construcción. No es verdad, está parada, ¿no? Pero la construcción cuenta con un proyecto. Pero en países industrializados esto no se plantea, salvo en Europa, a la excepción de Finlandia, el reactor nuclear de Olquiloto, que luego hablaré un poquito más de él, y en Francia una central nuclear gemela de Olquiloto que se llama Flamanville, Flamanville III. Son las dos únicas excepciones de centrales que hay en construcción, digo en construcción de verdad, no un proyecto que está en discusión, no, 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 que ya se ha movido hormigón, ya se está haciendo calderería fina, etc., en construcción de verdad. Y la problemática, por tanto, las discusiones sobre la nuclear en estos países emergentes y en los países industrializados, pues es totalmente diferente. Y entronca, desgraciadamente para un ecologista como yo, pero entronca sobre todo con problemas económicos más que ambientales. Veréis que cuando hablemos de energía nuclear, muy fácilmente y muy a menudo hablaremos de precios, de economía, de cifras, y encima cifras con muchos ceros, miles de millones, miles de millones. Y esto es lo que hay detrás del debate. Al final, las decisiones sobre energía nuclear, al final las decisiones sobre energía nuclear son políticas, como sobre energía. Yo puedo deciros, sin equivocarme además, que la energía nuclear, si funcionase de verdad un mercado libre, sin subvenciones o apoyo político de los Estados, no existiría. La primera central nuclear que se construye en Estados Unidos se hace porque se promulga una ley ad hoc, se llamaba ley Price-Anderson, para hacer una responsabilidad civil limitada. Esto significa que en caso de accidente, los propietarios de la central no estaban obligados a cubrir todos los efectos del accidente, sino solo un límite. Hoy en día, todos los países, sin excepción con centrales nucleares, tienen leyes muy parecidas. Por ejemplo, en España, el límite sería 1.200 millones de euros en caso de accidente. Eso parece mucho, pero es irrisorio. El accidente de Fukushima lleva por unos 120.000 millones de euros de coste, y el de Chernobyl por unos 400.000 millones. Es decir, sin apoyo político no habría nucleares. Por tanto, las decisiones políticas son claves. Nosotros decimos, ahí lo tenéis, que Chernobyl convirtió a la socialdemocracia europea, y en particular al Partido Socialdemócrata alemán en antinuclear, y Fukushima lo hizo con la CDU, con Angela Merkel. Gracias a eso, Alemania ha pegado un enorme frenazo a su programa nuclear y va a continuar con su programa de cierre, y, ya me estoy anticipando de algo que voy a decir luego, Siemens, la gran empresa multinacional alemana, ha cerrado su división nuclear, porque no ve que sea un negocio. Además del cierre de Siemens, Westinghouse, la otra gran multinacional nuclear, junto con General Electric, acaba de quebrar. O sea, Westinghouse ha cerrado porque se ha embarcado en diseñar reactores nucleares y no vende, no vende. Y Toshiba, que había comprado a Westinghouse, está en números rojos, por lo mismo, porque tampoco vende reactores nucleares. La gran empresa multinacional europea que quedaba, que se llama Areva, es una empresa francesa, el año pasado tuvo pérdidas de 4.500 millones de euros. 4.500 millones de euros. Es una multinacional, pero es de titularidad pública francesa. Y Francia la ha rescatado a través de EDF, que es Electricidad de Francia, que también es pública. Es decir, los franceses están pagando de su bolsillo los desmanes de la empresa nuclear Areva. ¿Por qué ha quebrado Areva? Porque Areva es la que está fabricando ese reactor finlandés que se llama Olkiluoto, que estaba presupuestado en 3.000 millones de euros, ya veis, miles de millones de euros, en 3.000 millones de euros y que ya van por 9.000 millones de euros de gasto. O sea, se ha triplicado el coste. Pero ese reactor estaba hecho, porque los finlandeses no son tontos, con un sistema que se llama Llave en Mano. O sea, tú me das 3.000 millones y yo te doy el reactor. Si te cuesta más, es tu problema. Si te cuesta menos, mejor para ti. Es decir, esos 6.000 millones de desfase son los que los ciudadanos franceses tendrán que pagar con cargo a sus presupuestos generales del Estado. Pero, pero, ete aquí que nosotros, que somos generosos y rumbosos, ¿verdad? En España había un reactor de Siemens, que es Trillo, hay un reactor de Siemens, que es Trillo, dos de General Electric, Garoña y Cofrentes, Garoña es General Electric, y el resto era Westinghouse. ¿Quién va a hacer ahora el mantenimiento de estos reactores que quedan en funcionamiento si Westinghouse no está? A Areva, nosotros vamos a sufragar parte de las pérdidas de Areva. Les vamos a echar una manita. ¿Quién toma esa decisión? ¿A quién le han preguntado? Bueno, voy a enseñar un par de gráficas para mostrar que efectivamente, no solamente estas empresas han cerrado y tienen problemas económicos, sino que efectivamente la aportación de la energía nuclear en el mundo ha decrecido. Aquí están los años, el año 54, que es la primera central nuclear, que no fue esta estadounidense que os he dicho, y aquí está hasta el 2014, pero podríamos pintar un par de añitos más y se vería la misma tendencia. Aquí se ve una clara bajada, esta línea amarilla es la energía producida, la potencia producida, y se ve aquí claramente una bajada que se achaca a Fukushima. Tras Fukushima se cerraron varios reactores en el mundo y, en particular, en Japón, se cerraron los 50 reactores. Hay veces que ha habido uno en funcionamiento, veces que dos, en estos momentos creo que hay uno. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque en Japón las prefecturas, que son como nuestras comunidades autónomas, sí tienen competencias energéticas, y los prefectos han decidido que esos reactores no arrancan, por más que el gobierno central diga misa o la empresa de electricidad TECCO diga misa. Entonces, aquí se ve claramente cómo tras Fukushima la cantidad de reactores ha caído, que son estas barras, y la potencia instalada también ha caído, que es esta línea. Pero fijaos un poco en esta línea ascendente. Desde el 54 hasta aquí, aproximadamente, al 89, crece el número de reactores y luego se estabiliza en el mundo. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe a dos accidentes. Al de Harrisburg, año 79, aquí, y al de Chernobyl, año 86, que son los que verdaderamente frenan la construcción de reactores nucleares. En el mundo hay unos 440 en funcionamiento, y eso verdaderamente es muy poco para una fuente de energía que quiera pintar algo en el panorama. Esto es para que veáis la edad de los reactores nucleares. Estos son 30 años, estos son 40 años, estos son 45 años. Y se ve que hay dos grandes grupos. Un grupo aquí de muchos reactores de unos 30, y otro grupo aquí de muchos reactores de 40-45 años. Es decir, un parque nuclear muy envejecido, muy envejecido, y muy poquitos reactores jóvenes, con muy poquitos años. Esto lo que muestra es que tenemos una industria en crisis, pero además, cuando se dice que la energía nuclear contribuye a luchar contra el cambio climático, y ya empiezo a hablar un poquito de eso, podemos comparar en esta gráfica cuál es la aportación nuclear y cuál es la aportación renovable. Desde el año 97, estas líneas marcan el incremento de la aportación energética de cada una de las energías. La azul es la eólica, la verde es la solar y la roja es la nuclear. Al día de hoy, la nueva instalación de energía eólica ya supera la nueva instalación de fotovoltaica y de eólica muchísimo más. Es decir, que cuando se dice que se están abriendo nuevos reactores en el mundo, sí, sí, pero se está abriendo muchísima más energía renovable en el mundo, que no es que sea ya el futuro, es que ya es el presente. Bueno, en España, ¿qué es lo que ocurre? En el Estado español, ¿no? Pues, como he dicho, el debate es diferente. Aquí tenemos unas centrales antiguas, la más moderna es la central nuclear de Trillo, que cumplirá 30 años el año que viene, y el resto pues ya tienen unos 40 o cerca de los 40. Tenemos un parque nuclear antiguo. Esto significa, económicamente, que ya están amortizadas. Es decir, que la inversión enorme que costaba la central ya está pagada. Por tanto, el precio del kilovatio hora es bajo. El precio del kilovatio hora, que es distinto del coste, como decía Machado, es propio de Necio, es confundir valor y precio. Pues, el precio del kilovatio hora es muy bajo y eso en el mercado eléctrico español es un negocio. En el mercado eléctrico ibérico, porque ya se funciona a nivel de península ibérica, es un negocio. ¿A qué se debe esto? Pues que aproximadamente a una central amortizada el kilovatio hora le sale a 1,5 céntimos de euro y se lo estamos pagando antes de impuestos en el pool, pues, por ejemplo, en el año 2015 a 5,50. Y estos días de atrás que vendíamos energía a Francia, estos días de atrás se le llegamos a pagar a 11 céntimos. O sea, casi ocho veces lo que les cuesta producirlo. Os desafío que me digáis una actividad industrial no especulativa con ese margen de ganancia. No lo hay. Ese es el verdadero motivo de que el sector eléctrico esté apostando por la prolongación del funcionamiento del parque nuclear. Pero no el único. Las empresas que hacen bienes de equipo, en España no hay muchas, pero hay alguna. Por ejemplo, en Santander hay una que se llama ENSA, Equipos Nucleares Sociedad Anónima. Estas empresas que hacen bienes de equipo, pues, les viene muy bien tener estas plantas envejecidas, porque mañana se estropea algo y tienes que cambiarlo, tienes que arreglarlo. Es decir, supone una demanda permanente de componentes. Para la industria nuclear, la seña de identidad es funcional hasta los 60 años. Esto, lo anticipo ya, tiene un problema grave y es que nos mete en un mundo desconocido. No sé si hay algún ingeniero entre el público, pero los ingenieros diseñan hasta 40 años. Más allá de los 40, bueno, los sistemas pueden funcionar o no. Es decir, que más allá de los 40 no sabemos qué es lo que ocurrirá con diferentes sistemas, diferentes materiales que hay en una nuclear. Pero es que además hay sorpresas desagradables. Por ejemplo, la corrosión. La corrosión no se contaba con ella, pero ha aparecido. Hay un fenómeno de corrosión que aparece debido a la reactividad. Eso no se conocía. En Garoña, por ejemplo, se ha dado, se ha producido. Luego contaré dos pinceladas sobre cómo está. El asunto o el problema es que podríamos decir, bueno, venga, les dejamos a ustedes las nucleares, sigan haciendo negocio, tengan cuidado para que no exploten. Pero es que las nucleares tienen una fuerte influencia sobre el modelo energético que queremos para este país. ¿Por qué? Pues porque es imposible técnicamente tener un mix para producción eléctrica formado por nucleares y renovables. Las renovables tienen la característica de que son intermitentes. De golpe sopla un vendaval en la cornisa, yo qué sé, en el Valle del Ebro, que hay muchos aerogeneradores, y te entran 3.000 megavatios de potencia eólica. Eso significa que tienes que apagar 3.000 megavatios de otra cosa. Si solo hubiera nucleares y renovables, tendrías que apagar 3.000 megavatios de nuclear en un momento. Eso es imposible. Apagar una central nuclear cuesta 24 horas. Luego, no es gestionable ese mix energético. Y, por tanto, el atreverse o el empeñarse en mantener las nucleares en funcionamiento significa marcar definitivamente el modelo energético que vamos a tener. Y por eso es un asunto que supera el debate nucleares y nucleares no. Entra en un debate más general donde hay más voces que escuchar, y en particular las voces de la ciudadanía. Lo malo de todo esto, y digo lo malo porque el Gobierno que tenemos es poco proclive a estos cambios, es que las decisiones se van a tomar en esta legislatura. Luego veréis las fechas más en concreto. Pero hay tres grandes reactores, tres, Garoña no lo cuento, no creo que reabra, pero hay tres grandes reactores cuyo permiso de funcionamiento se tiene que decidir en el año 2020, justo en esta legislatura. Bueno, un mapa muy rápido para que veáis cuál es la situación de la energía nuclear en el mundo. Las nucleares son estos puntos rojos y estos puntos azules son los países productores de uranio. Por ejemplo, Australia, que son bastante listos, no tienen ninguna nuclear, y es un país exportador de primer orden en uranio. Bueno, aproximadamente generan el 20% de la electricidad en España, la tercera parte en la Unión Europea, la cuarta parte en la OCDE y el 16% en el mundo. Hay que distinguir electricidad de energía primaria, de energía primaria, porque una nuclear tiene un rendimiento del 30%, luego la aportación es diferente. Solo generan el 5% de toda la energía primaria consumida en el mundo, solo. Uno podría preguntarse, ¿para eso tanto ruido? Y se lo preguntaría con razón. Tanto peligro, tanto debate para un mísero 5%. Esto es como está el asunto en España. Aquí tenemos Garoña, que la he pintado ya en azul como parada o en desmantelamiento, me ha permitido esa licencia. Aquí está la central nuclear de Zorita, que es la más antigua, y además muy pequeñita. Aquí está Almaraz 1 y 2, que están en funcionamiento y se verían las siguientes. Cofrentes, en Valencia. Vandellós 1, parada desde un accidente en el año 89. Asco 1 y 2, que son dos centrales en las terras baixas de Cataluña, refrigeradas por el Ebro, y Vandellós 2, refrigerada por el mar en circuito abierto. Además de nucleares, hacen falta ciertos equipamientos. Fijaos, aquí hay un cementerio nuclear, el del Cabril, que luego diré dos cositas sobre él, y aquí una fábrica de elementos combustibles, enjuzbados a la manca. España importa el 100% del uranio que consume, luego cuando se dice que la energía nuclear te da independencia energética, pues no es verdad, pero exporta elementos combustibles. Importa uranio y aquí en juzbado se fabrican elementos combustibles y exporta. De hecho, esta empresa, que es en USA, la empresa... ¿Sí? ¿Usa es algo de esa zona de retornillo? Sí, sí, voy a comentar algo luego, sí. Problemas de la energía nuclear. Pues yo los he dividido en al menos tres partes y en el tiempo que tengo voy a hacer una excursión por esas tres partes, ¿no? Tres categorías. Problemas técnicos, que creo que son fundamentales en el debate, es un poco árido, pero creo que es necesario ponerlo sobre la mesa. Problemas de una característica éticos y políticos. Ya he hablado un poquito antes, ¿no? De que desde el punto de vista político o sin acción política no habría energía nuclear. Y problemas económicos. Y es que estamos hablando de miles de millones todo el tiempo. Los problemas técnicos, pues son estos cuatro, cinco en realidad. Y voy a pasar muy rápidamente. Primero, la gestión o la generación de residuos radiactivos. Aquí os he puesto todas las categorías de residuos que hay en la legislación española y pongo una N en aquellos que proceden de la energía nuclear. Sí, lo desestado. Lo desestado es que a raíz del accidente de los barrios en Cádiz, año 98, hubo que abrir una nueva categoría de residuos que antes no existía, los de muy baja actividad. Después de los barrios vinieron... ¿Ay, qué pasó? Pues que se fundió una fuente de cesio de 100 curios. El cesio se volatilizó y se detectó en Italia. Voló por encima del arco mediterráneo hasta Italia, contaminando todo aquello. Y se generaron toneladas de cenizas radiactivas de muy baja actividad que hay que gestionar. Después vino Alcalá de Guadaira en 2001 y luego se ha estado en Guipúzcoa, en Acería... En Vizcaya. Ah, en Vizcaya, vaya. Perdona, perdona. No es nada personal, no es nada personal. No es nada personal. El año 2003, después de esta, no hemos sabido de más, lo que significa que no nos haya habido. Pues el caso es que el otro día me lo dijeron y no lo he cambiado. Bueno, el Cabril. El Cabril es un cementerio de residuos de baja y muy baja que está en la provincia de Córdoba. El Cabril está en una zona sísmica. Si se ve la actividad sísmica, hay una pequeña islita un poquito más sísmica que el resto, pues allí está puesto. Está en una zona de alto valor natural, que es el parque natural de la Sierra de Ornachuelos. Y está alejado de las instalaciones nucleares y radiactivas, que están casi todas en el norte. Sin embargo, el Cabril está en el sur. ¿Dónde no podría usted un cementerio nuclear? Allí. ¿Por qué está puesto allí el Cabril? Pues esto es una de las malas costumbres de la industria nuclear, trabajar sobre hechos consumados y sin transparencia y participación pública. Y eso genera, se lo tenemos dicho además, bastante rechazo. En el Cabril había una mina de uranio y ellos empezaron sin permiso a depositar residuos nucleares en los años 80. Los denunciamos, los llevamos a juicio y ganamos el juicio. No es que diga yo que el Cabril no debería estar allí. Lo dijo un juez en el año 2000. Lo que pasa es que en el año 92 se realizó la ampliación del Cabril ya de forma legal. Pero es evidente que sin esa cabeza de puente ilegal del Cabril ese cementerio nuclear no estaría allí. No sé dónde estaría, pero desde luego quizá en un sitio más conveniente que este. Más grave que los residuos de media y baja actividad son los residuos de alta. Os he puesto aquí una gráfica que os voy a explicar para que entendáis cuál es el problema del que estamos hablando. Aquí en esta gráfica tenemos la cantidad de radioactividad de un elemento combustible sacado, gastado, sacado de una central. La energía nuclear, pues tú metes los elementos combustibles, uranio enriquecido, que tiene un cierto nivel de radioactividad y lo que sacas es miles de veces más radioactivo. Lo que sacas. Entonces, es esta línea negra de aquí, que es la suma de todo. Y aquí tenemos el tiempo. Un año, diez años, cien años. Siglo XX, dos guerras mundiales, las bombas atómicas, accidentes nucleares, en fin, la historia del siglo XX que os voy a contar. Mil años desde la Edad Media para acá. Diez mil años desde la historia escrita para acá. Cien mil años desde el Homo Sapiens para acá. Bueno, tardamos 250.000 años en que la radioactividad de estas sustancias caigan a la que metimos en el reactor, que no significa que sea inocua. Y un millón de años en ser inocuos. Bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió obtener energía de estas cosas? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede garantizar la seguridad de los residuos radioactivos de alta actividad durante, no sé, 500 años, 1.000 años. Claro, uno puede decir, hay tanto tiempo que a lo mejor en 3.000 años se le ocurre algo a alguien. Vamos a ver, ¿no? Si se le ocurre algo a alguien. Pero eso es como comentábamos antes la metáfora del astronauta. ¿No? Yo mando a un astronauta al espacio y ya veremos si se me ocurre algo para traérmelo. Pues a lo mejor no se me ocurre nada. Pues aquí puede pasar lo mismo. De hecho, de hecho, como vamos a ver ahora, hay enorme, enorme incertidumbre y desconcierto en la forma de gestión. Se habla de cuatro formas de gestión y no me voy a entretener mucho porque todas tienen ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el enterramiento, que seguramente va a ser por la que se adopte. De hecho, en Finlandia, además de este reactor nuclear que os he dicho, se está construyendo un cementerio nuclear en Oncalo. Oncalo significa lugar oculto. Y se está construyendo ya un cementerio nuclear enterrado allí. ¿Cuál es el problema del enterramiento? Por un lado, la estabilidad de las formaciones geológicas que no se puede garantizar. Tú puedes garantizar especialmente la hidrogeología, las aguas subterráneas. Si hay glaciaciones cada 15.000 años, ¿cómo puedes decir que en 20.000 no se va a inundar tu cementerio nuclear por una corriente subterránea? ¿Cómo lo puedes decir? No lo puedes decir. No lo puedes decir. Se habla de reciclado. Uso la palabra que ellos usan. En realidad, esto es reproceso. El reproceso tiene graves problemas como la posible proliferación nuclear la transmutación, que es la esperanza blanca. Ojalá existiera, pero no está disponible. Y el almacenamiento de superficie, que es por lo que se ha optado, por ejemplo, en nuestro país, en el Estado español. Entonces, aquí hay un enorme desacuerdo sobre cuál es la mejor o cuál es la menos mala. Yo cuando discuto sobre residuos, al final siempre digo lo mismo. Digo, hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Vas a hacer algo mal. Hagas lo que hagas. Entonces, se trataría de ponernos de acuerdo todos en cuál es la menos mala. La prueba de lo que digo es que las formas de gestión a nivel internacional son enormemente diversas. Por ejemplo, aquí pongo una foto del cementerio nuclear de Klapp, en Suecia. En Klapp hay un cementerio nuclear temporal centralizado en piscina. En Holanda, luego os enseñaré una foto, hay un cementerio nuclear temporal centralizado en seco en superficie. En Estados Unidos se ha optado por este tipo de cementerios que se conocen aquí como ATIS, almacenes temporales individualizados. Y en el Estado español, de momento, también todos son ATIS. Todos son ATIS. Luego, a nivel internacional, se puede decir que no hay consenso. Se empieza a pensar ya en todos los países, hay que reconocerlo en el enterramiento. En el futuro, dices, bueno, después de que terminemos con el reciclado o el almacenamiento de superficie, podemos ir al enterramiento. Pero, por ejemplo, en España se habla de hacer un ATC, Almacén Transitorio Centralizado, Cementerio Nuclear en Superficie, que debería funcionar hasta el año 2080. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Pues luego, como se dice en mi pueblo, el que venga detrás, que arree. Esto es una falta notable de solidaridad. Bueno, en el Estado español funciona el sexto plan general de residuos que se hizo en el año 2006 y que decía que el ATC iba a estar disponible para 2010. Estamos a 2017 y está paralizado. Si queréis, luego, cuento un poquito más en detalle la situación, si luego en el debate. En estos momentos está paralizado. Estamos a 2017. Esto ha forzado que todas las centrales nucleares, salvo Bandellos II, o estén construyendo ATIS, almacenes temporales individualizados, o los tengan planeados. Bandellos II todavía no, pero tendrá que hacerlo igual. Aquí tenéis una foto del ATC, del cementerio nuclear de Havog, en Holanda, que es el que se quiere replicar aquí. Pero con dos pequeñas diferencias. Primero, este se hizo con un debate social. De hecho, este está en un polígono industrial, cerca de una ciudad, Havog. Y, otro pequeño detalle, es que en este ATC caben 600 toneladas de residuos. En España hay que gestionar 7.000. 7.000. Es decir, hay que construir una cosa 10 veces más grande que esta. Dos pequeños detalles. Bueno, aquí lo que os cuento es las ventajas o el debate entre ATCs y ATIS. No me quiero hablar mucho para no aburriros, pero lo que quiero decir es que ambos ATCs tienen ventajas e inconvenientes. ATIS tienen ventajas e inconvenientes. Y hay quien prefiere uno y quien prefiere otro. La conclusión es que no tenemos solución satisfactoria. En otros campos sí, ¿no? Decimos el transporte. Pues el transporte público. Pero aquí no. Aquí no tenemos solución satisfactoria. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es pongamos sobre la mesa un cierre escalonado de nucleares aceptable, sensato y después de eso abramos un debate público sobre cuál es la solución menos mala para gestionar los residuos. Lógicamente, los técnicos ahí tienen mucho que decir, pero no solo. La ciudadanía, los políticos y a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo y dejamos de tratar el tema de los residuos radiactivos como un hecho conflictivo. Desde el año 85, 1985 hasta 2017 que estamos, se viene intentando construir un cementerio nuclear y no se ha conseguido. Ha habido enormes protestas. No se ha conseguido. Es por eso, por cómo se hacen, ¿no? El siguiente problema, la seguridad. El debate, ahora estábamos hablando sobre esto, ¿no? El debate nuclear, del riesgo nuclear, es esquivo, porque estamos hablando de probabilidades, probabilidades de que pase algo, ¿no? Yo tengo un dado y a lo mejor me sale un 6 en la primera o a lo mejor nunca me sale 6, ¿eh? Pero me puede salir un 6. Pues aquí estamos hablando exactamente de eso, de probabilidad. Entonces, en la medida en que descuidamos la seguridad, lo que hacemos es aumentar la probabilidad de que ocurra un accidente, aumentar el riesgo. Estamos hablando de incidentes catastróficos, aunque improbables. Afortunadamente, no hay uno cada fin de semana, ¿eh? Hay uno cada 20, 25 años en el mundo. Afortunadamente, no hay tantos. Esto decía un colega que hablar de seguridad nuclear es como hablar de caminar por un tablón de un palmo de ancho. Tú pones el tablón en el suelo y caminas. Lo pones a 100 metros de altura y es el mismo tablón. Hay una probabilidad de caerte y no caminarías. Pues aquí estamos jugando un poquito a eso. ¿Se puede calcular la probabilidad de accidente? Se puede. Se puede y se calcula. Hay unos sistemas de cálculo complicadísimos que arrojan unos cálculos. Sin embargo, viendo la realidad, tenemos un accidente severo por cada 10.000 reactores a año. Eso significa cada 20 años o 25 años un accidente. Esto es 20 veces más que lo calculado. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la realidad es... La realidad, iba a decir, supera la ficción. Sí. Esto lo que significa es que se están violando normas de seguridad permanentemente. Se está diciendo va, total, si estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de riesgo. Y en particular, la seguridad nuclear es contradictoria con el alargamiento del funcionamiento del parque existente, del parque nuclear. Y esto es una cual paradoja porque ahora que es cuando más rentables son, es cuando más inseguras son. Yo lo siento, pero es así. Tenemos envejecimiento de componentes críticos y la corrosión asistida por radiación. Esto ha sido una sorpresa desagradable con la que no se contaba. Hay un concepto muy interesante que es el de defensa en profundidad. Esto significa ir tomando medidas para prevenir el accidente y tomando redundancias. Esto, si la falta de rigor del Consejo de Seguridad Nuclear, que es lo que, desde mi punto de vista, ha ocurrido en Garoña, y la reducción de costes de las centrales nucleares, que es lo que ha ocurrido de verdad, porque no hay más que ver los costes que se invierten, bueno, pues esto lo que significa es que la defensa en profundidad se viola y aumenta el riesgo de accidente. Lo que no significa que vaya a ocurrir mañana. Aquí os pongo dos fotos, una de Bandellos 1 en el año 89 y esto es el cajón que hay en Bandellos 1 hoy después del accidente. Desde el año 89 que ocurrió el accidente hasta 2017 no se ha podido desmantelar esa central nuclear. Sigue allí lo que se llama en periodo de latencia. Mañana es el 31 aniversario del accidente de Chernóbil que fue clave para que el mundo se dé la cuenta de qué son las centrales nucleares. Rápidamente os cuento los efectos. 150.000 kilómetros contaminados, eso es la tercera parte de la península ibérica, más o menos, 7,5 millones de personas afectadas entre evacuados, etcétera, unos 200.000 muertos. Aquí hay mucho debate sobre la cifra, mucho debate. Esta es la cifra de la Academia de Ciencia rusa. Hay una aseguradora suiza que dice 165.000. Bueno, vamos a decir entre 100 y 200.000 muertos entre directos y subrayo indirectos. Indirectos. ¿Por qué? Pues porque hubo una nube radiactiva que se paseó por toda Europa y que se depositó en algunos países. Por ejemplo, Austria, Suecia y Alemania. El 40% de la Unión Europea fue irradiada. Se descubrieron cosas como la aparición del cáncer de tiroides que se multiplicó por 100 en niños en la cercanía de Chernobyl, por 60 en adolescentes y por 10 en adultos. Y Bielorrusia, que fue la república que llevó la peor parte, pues el 50% de las personas analizadas en Mogilev, que es una gran ciudad, presentan alteraciones cromosómicas. Significa que en el futuro sus descendientes pueden tener malformaciones o ellos mismos contraer un cáncer. El coste, aquí igual, uno puede encontrar cifras para todos los gustos, pero cientos de miles de millones de euros, unos 400.000 millones. Recuerdo que el tope de gasto de las centrales españolas es 1.200 millones. Aquí podéis ver la nube radiactiva. Aquí está Chernobyl, aquí está Bielorrusia, aquí está Ucrania. El viento llevó la radiactividad hasta Finlandia, hasta Suiza, Suecia, Noruega, Austria. Siguiente accidente, Fukushima, año 2011. Antes de Chernobyl los ha habido, el accidente de las Tres Millas, el de Winscale, ha habido unos cuantos. Pero me centro en estos dos por lo particulares que son. ¿Qué diferencia hay entre Fukushima y Chernobyl? Pues dos diferencias importantísimas. Chernobyl ocurre en la antigua Unión Soviética, en crisis, una central con poca seguridad, aunque cuando se inauguró no se decía eso, se decía que era una central con seguridad activa, muy avanzada, etcétera. Pero bueno, aceptemos eso. Sin embargo, Fukushima ocurre en Japón, una potencia tecnológica de primer orden, país democrático, aunque esté en el oriente es occidental, homologado. Y segundo, ocurre por un suceso externo a la central y eso pone los pelos de punta. Porque no solo tienes que encargarte de prever lo que te puede pasar con tus sistemas, sino con los sistemas que rodean la central. Grandes presas, aguas arriba que podrían romperse, terremotos, acciones malevosas, acciones malevosas, aquí tenéis la central de Fukushima antes y después del accidente. El accidente no ocurre porque falla algo en los rectores, no ocurre porque falla estos sistemas auxiliares. Esto es de hormigón, está protegido, no sé qué, pero estos son edificios civiles convencionales. Un camión de gran tonelaje estrellado podría haber generado el mismo accidente que ese es un ali. Es decir, estamos hablando de de un fenómeno nuevo, de una situación nueva. Digo, lecciones aprendidas, pues se ha estudiado una y otra vez este accidente y esto se resuelve con las famosas stress tests, las pruebas de resistencia de las nucleares. Llama la atención lo que se ha hecho en Francia y lo que se ha hecho en España. Llama la atención. En España se han invertido, se van a invertir unos 750 millones de euros, en Francia se está hablando de 50.000. millones. En Francia hay 50 centrales, en Francia 7, en España 7. Es decir, que se está invirtiendo 100 veces más por central. Se diría que aquí no hemos aprendido la lección. ¿Los tsunamis solo ocurren en Japón? Pues no. Hay un Instituto Hidráulico de Cantabria que dice que en España podría haber un tsunami igual que el de Indonesia, solo que la probabilidad pues es muy baja. De hecho, hubo un tsunami en el año 1700 cuando el terremoto de Lisboa que entró hasta Extremadura. O sea, que es algo que no ocurre mucho afortunadamente pero que podría ocurrir. Pero no solo, como he dicho antes, no solo hay tsunamis, hay otros problemas. Bueno, Fukushima, este es el penacho de contaminación y aquí tenéis, esto es un radio de 80 kilómetros y esto es un radio de 50. Como veis, tranquilamente el penacho de contaminación pues lo ha superado. ¿Por qué digo esto? Porque los planes de emergencia nucleares en España solo contemplan la evacuación a 10 kilómetros de radio de la central. Esto contrasta, por ejemplo, con los consejos que daba la Embajada Española en Japón que decía que había que estar a 150 kilómetros de distancia. Yo pregunto, la radioactividad japonesa es peor que la de las nucleares españolas. ¿O qué? Señalo aquí un detalle para que no os pase desapercibido. Aquí ponían classified, que significa desclasificado. ¿Qué significa esto? Este mapa que veis estuvo clasificado. Esto es uno de los problemas graves de la energía nuclear, el secretismo. Incluso, después de un accidente, estos datos que muestran cuál es la radioactividad, fijaos, este penacho rojo significa que es invivible, aquí no se puede vivir. Incluso eso, tú eres ciudadano y tienes derecho a conocerlo, pues hasta eso fue secreto. Un problema muy grave de Fukushima que es nuevo también es el del agua radiactiva. Se han producido numerosos escapes radiactivos que han contaminado el mar y están luchando contra un fenómeno que tampoco se conocía, que es el agua subterránea que pasa por los reactores que están enterrados, se contamina y va a parar al mar. Han hecho una obra de ingeniería enorme, están haciendo un muro de hielo que de momento no ha funcionado pero parece que va a empezar a funcionar, pero el hecho es que van a tener que gestionar 800.000 toneladas radiactivas de agua radiactiva. Siguiente problema técnico el combustible el combustible es el uranio el uranio no es renovable no se gasta y se ha gastado y muchas veces se dice la energía nuclear es muy concentrada ocupa muy poquito espacio pues yo niego la mayor claro hay que contarlo todo hay que contar también las minas un kilogramo de combustible implica mover a ver que no me equivoque más de dos millones de kilogramos de tierra eso no es concentración las minas de uranio a cielo son minas esta por ejemplo es la mina de Salices el Chico que se cerró en el año 2000 en Salamanca donde está Retortillo pues para empezar no es concentrada para seguir estas minas aparte de ser una verdadera herida en el territorio porque son minas de cielo abierto es que emiten radón que es un gas radiactivo y emiten polvo radiactivo luego tiene un impacto muy gordo sobre las poblaciones vecinas y sobre los ecosistemas hay dos estudios epidemiológicos uno del año 99 y otro del año 2000 que muestran un aumento de cánceres cerca de las minas y las fábricas de concentrados no debería haber puesto de combustible esto está mal concentrados que no es lo mismo en Juzgado no se ha demostrado un aumento de cánceres el combustible como digo es no renovable hay poco o mucho uranio pues depende de lo que quieras pagar por él lo mismo que el petróleo por cierto depende de lo que quieras pagar por él hay mucho más o menos petróleo al precio actual del uranio según el libro rojo del uranio a menos de 40 dólares esto está mal no son kilogramos sino libras pues hay para 40 años uranio un poquito más caro hay para 60 años y a 130 dólares la libra hay para 77 años eso es lo que hay eso es lo que hay si quisiéramos aumentar el número de reactores nucleares para en lugar de que producan ese 5% de energía y nos permitan luchar contra el cambio climático por ejemplo ¿por qué? pues que produzcan el 30% multiplicado por 6 pues divididme estas cifras por 6 en lugar de haber para 40 años pues habría para 6 o 7 en lugar de 60 para 10 y en lugar de 70 pues para 9 o sea bueno 77 entre 11 es decir 12 es decir no no me voy a gastar 9.000 millones de euros para que en 7 años o en 10 o en 20 años se me acabe el uranio no no tiene sentido ¿no? la alternativa pues es lo llamar los reactores reproductores o el combustible mixto de hecho esto del combustible mixto ya se ha hecho del desmantelamiento de cabezas nucleares en la antigua Unión Soviética que hay en Estados Unidos buena parte de ese combustible se mezcla con uranio y se mete otra vez en los reactores esto se ha hecho en Garoña ¿eh? esto se ha hecho en Garoña se estuvo haciendo en los años 70 lo importábamos de Inglaterra nos vendían cabezas nucleares desmanteladas es la única del estado en el que se ha hecho por cierto el problema de los reactores reproductores que pueden pueden quemar no bueno mucho más uranio pues es que el único que había bueno había dos comerciales uno en Japón y otro en Francia y los dos han sido desastrosos los dos estaban estropeando todo el tiempo de hecho fue el Partido Socialista francés el que paralizó el reactor Superfénix Superfénix francés en España ya lo he dicho se importa el 100% del uranio esta la voy a pasar muy deprisa aquí solo podéis ver quien está supliendo de uranio a nuestro país Canadá Australia en fin los diferentes países y Rusia como digo pues el 40% y este es el precio del uranio que llegó a ciento y pico dólares la libra en el año 2007 justo antes de la crisis a mí siempre me mosquea eso porque en 2007 sube el uranio y en 2008 el petróleo es algo que no acabo de entender un problema que tiene energía nuclear y preocupa mucho sobre todo la industria nuclear es lo que llamamos proliferación es decir las tecnologías de doble uso esas tecnologías que se pueden usar para uso civil y uso militar y hay dos grandes dos grandes elementos uno las tecnologías para hacer nucleares o para hacer combustible nuclear que son de doble uso por ejemplo la tecnología de enriquecimiento del uranio si queréis luego bajo un poco a los detalles más técnicos me los voy a saltar el uranio enriquecido puede estar al 4% para un reactor nuclear o al 90% para una bomba el procedimiento para enriquecerlo es el mismo hay dos centrifugación difusión gaseosa los mismos los mismos ¿qué ejemplo conocemos cercano? Irán Irán ha instalado un montón de centrifugadoras para enriquecer uranio ellos dicen que para sus centrales nucleares pregunta Irán es el tercer o cuarto país productor del mundo de petróleo y el segundo país productor del mundo de gas ¿para qué quiere centrales nucleares? ahí dejo la pregunta la desconfianza de todos sus vecinos Israel Arabia Saudí etcétera está perfectamente justificada Irán tiene derecho a tener una bomba atómica el mismo que Israel ninguno no deberían tener derecho no nos confundamos porque en algunas charlas cuando hablo de esto me dicen pues Israel la tiene Irán también digo no ni Israel ni Irán el enemigo de mi enemigo no es mi amigo no es mi amigo o no tiene por qué el problema que tenemos con esto es que quien rige o el tratado que rige la relación con el arma atómica es el tratado de no proliferación que es bastante hipócrita porque autoriza a cinco potencias Estados Unidos Rusia China Francia e Inglaterra a tener bombas atómicas de forma legal y el resto de países no la India por ejemplo pues se quejó y dijo yo no firmo el TNP yo no firmo el tratado de no proliferación porque yo quiero ser una potencia como China por qué no España firmó el tratado de no proliferación en el año 87 tan tarde como en el 87 recordad que Franco murió en el 75 por qué porque los políticos hasta que llegó el PSOE y alguien dijo oye mira esto es una gilipolle y no vamos a hacerlo estaban pensando en hacer una bomba atómica en la época de Franco estaba el proyecto Islero Islero es el toro que mató a Manolete pues estaba el proyecto Islero para hacer la bomba española y luego la central nuclear de Bandellos 1 que fue la que se accidentó en el 89 producía plutonio militar de hecho por eso sus residuos están en Francia no porque no se puedan tener aquí que se puede sino porque producían plutonio militar además de este asunto de estas tecnologías de doble uso existe otro problema que es el de las bombas sucias este es un problema de la gestión de los residuos de alta ¿qué ocurre si alguien se coge un contenedor de residuos de alta y se lo lleva? pues sería muy preocupante porque coges un poco de explosivo convencional lo forras y no te quiero contar la que se podría montar ¿esto ha ocurrido? sí ha habido en la mitad de los 2000 hubo contrabando de plutonio hubo contrabando de plutonio y esto es preocupante he hablado del coste el nuevo reactor de Olquiloto está en 9.000 millones de euros eso significa que se ha disparado y que a nadie o que los países industrializados se van a pensar más de dos veces el construir este tipo de reactores el debate el debate en España ya lo he dicho no es construir nuevas centrales si se quiere construir una nueva central pues tú vas pides permiso al Consejo de Seguridad Nuclear que seguro que te lo da pides permiso al Ministerio de Industria que a lo mejor se lo piensa un poco y pones 9.000 millones de euros encima de la mesa y eso a lo mejor ya lo tienes más problemillas para conseguirlos sobre todo en este momento en que los bancos están tentándose las vestiduras por eso no se hacen centrales nucleares en nuestro país una pincelada sobre nucleares y cambio climático primero no es verdad que los nucleares no emitan dióxido de carbono sí que emiten en todo su ciclo vital hay un la verdad que es muy difícil calcular cuánto porque depende de cómo se hace la minería de cómo se transporta etcétera pero hay un estudio que se ha publicado hace poquito que hace a su vez estudia todos los sistemas de cálculo de emisiones y este hombre que es un no me acuerdo de dónde es me parece que es de Singapur dice que emiten 66 gramos de CO2 por kilovatio hora que es la quinta parte de una central de gas emiten la quinta parte de una central de gas no se puede decir que no emitan pero el problema es el problema es producen el 4% de toda la energía y el 16% de la electricidad para ser una alternativa como digo hay que multiplicar esta producción pues por un factor el que me digáis 3 para llegar al 12% 7 para llegar al 21 bueno pues me dividís esa cantidad de uranio por ese factor y eso es lo que va a durar la nuclear eso es lo que va a durar la nuclear creo que no se puede no se puede proponer seriamente la energía nuclear como una alternativa al cambio climático a nivel global a escala global otra cosa es el debate local en el que aterrizaré ahora ¿qué debates son de actualidad en España? pues el ATC de Villar de Cañas de Cuenca que he hablado un poquitillo y que está pensado en unos terrenos que hasta los propios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear dicen que son inapropiados dicen que son inapropiados el proyecto de la mina de uranio en retortillo aparece una empresa australiana que se llama Berkeley que le compró en USA la empresa nacional de uranio los derechos de explotación por unos 50 millones de euros pero en USA se había ido de allí en USA se había ido porque ese yacimiento está gastado Berkeley dice no está gastado hay no sé cuántas toneladas de uranio es verdad pero el precio que cuesta sacar ese uranio es según en USA unos 100 dólares la libra aproximadamente el triple de lo que cuesta hoy el uranio ¿por qué Berkeley se mete en eso? pues Berkeley se mete en eso porque es una empresa que no está haciendo minería en realidad que está especulando está especulando el día que Berkeley anunció que había comprado los derechos de explotación de un yacimiento en España esto lo anuncia a nivel mundial sus acciones el valor de sus acciones se triplicó luego de entrada alguien ya ha ganado más de 50 millones de euros que les costó en la actualidad en la actualidad el proyecto está parado porque falta el permiso para la fábrica de concentrados una mina de uranio sin fábrica de concentrados no tiene sentido porque tú no vas a sacar toneladas de tierra las vas a cargar en camiones y las vas a trasladar hasta otro sitio para que se haga el concentrado pero la fábrica de concentrados no tiene el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear pero no por nada porque ellos pidieron el permiso el Consejo dijo hacéis estos cambios y os lo doy ellos no han hecho ningún cambio han dejado pasar el tiempo luego han demostrado bastante poco interés el problema es que el permiso de la Junta de Castilla y León y el permiso de minería expiran caducan y han tenido que hacer algo y que han hecho unas balsas para lo que han arrasado una parte preciosa y han arrancado entre 250 y 1000 encinas hemos conseguido que un juendo paralice y hemos conseguido que de momento el Ministro de Industria diga públicamente que el proyecto está suspendido y que no tiene permiso de momento así está todo pero es insensato es insensato el destrozo que están haciendo para un yacimiento que no se va a explotar que no se va a explotar bueno la ampliación del cementerio nuclear del Cabril es clave si se quiere prolongar el funcionamiento de los nucleares porque no caben los residuos no caben y finalmente ya lo he dicho antes la clave del debate nuclear en nuestro país pues es la prolongación del funcionamiento de los nucleares a 60 años Garoña está por tanto en el ojo del huracán pero la clave no es Garoña la clave es Almaraz ¿por qué? pues porque Almaraz son 5 Garoñas 5 Garoñas por el camino en la luz verde que ha dado el Consejo de Seguridad Nuclear a Garoña ya hemos avanzado se gana voy a decir gana la banca diga lo que diga NucleNor mañana diga lo que diga NucleNor mañana yo creo personalmente que no no se va a reabrir la central esto que pongo aquí ya ha pasado primero dos precedentes el CSN informa favorablemente el CSN no da permisos el Consejo de Seguridad no da permisos los da el Ministerio el Consejo de Seguridad Nuclear emite informes pues informa favorablemente un permiso de 17 años cuando hasta ahora solamente daba permisos o informaba para permisos de 10 primer precedente segundo precedente da luz verde para un funcionamiento de un reactor hasta los 60 años Endesa y Iberdrola dicen mira Garoña da igual ya está las demás pero no acaba ahí la cosa se modifica el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas a medida a medida este reglamento es la piedra angular de la seguridad nuclear pues eso se ha modificado a medida se hacen nuevas instrucciones de seguridad todo esto pasa desapercibido y es gravísimo importantísimo la IS-30 de protección contra incendios la IS-10 de métodos de seguridad se hacen lo que se llaman especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas esos son los parámetros de la central bueno pues sin que nadie se lo pida el Consejo de Seguridad Nuclear ha estudiado ya las ETFs de Almaraz sin que nadie se lo pida ya vamos adelantando la tarea para luego hasta ahora se pedían permisos con tres años de antecipación lo que significa que Almaraz 1 y 2 y Vandellos 2 van a tener que pedir el permiso ya en junio y en julio respectivamente y es necesario un plan de extensión de funcionamiento aquí os pongo os voy a dar no os quiero aburrir mucho dos brochazos sobre cómo está Garoña Garoña es un reactor de agua en ebullición y aquí hay un esquema esto es la contención que es ese cubo ahí cuadrado por cierto Garoña es idéntica al reactor número 1 de Fukushima incluso empezaron a funcionar en el mismo año en el año 71 bueno la contención fue reparada a raíz del accidente de Chernobyl las penetraciones de las barras de control estos agujeritos de aquí abajo la barra de control son los frenos de la central se mete la barra de control y se para la reacción bueno pues están corroídas están fisuradas se podrían romper de hecho hay algunas reparadas el barrilete que es esta pieza de aquí también sufre corrosión y en el año 2000 se le soldó un cincho así todo alrededor para que aguante el sistema de protección contra incendios es un problema endémico de Garoña se ha visto que en caso de incendio se desplomaría el techo sobre la turbina y sobre el generador lo cual sería Fukushima 2 y como digo es una central con una seguridad muy degradada y el problema es el riesgo los vientos soplan en general hacia el noreste os invito a que miréis os metéis de vez en cuando en la EM decís al tiempo en el valle de Tobalina que es donde está Garoña y veréis mayoritariamente norte-noreste o sea que aquí probablemente llegaran ¿verdad? y está en la cabecera del río Ebro en la cabecera del río Ebro seguid conmigo en el mapa Burgos La Rioja Aragón me he saltado Navarra Cataluña un desastre incalculable esto es lo que el Consejo de Seguridad Nuclear le pide a Garoña que haga esto es lo que cuesta 220 millones y aquí falta un sistema de refrigeración eso falta eso tendría que hacerlo también Garoña y eso le varía quizá la cosa 270 millones el problema de Garoña es que empezó muy mal la inauguró el caudillo y este fue el inicio el verdadero inicio de la industria nuclear española en España hay centrales nucleares porque Franco firmó un acuerdo con Eisenhower en el año 53 y eso nos trajo las bases y la tecnología para hacer centrales nucleares bueno ¿qué es la propuesta que hacemos nosotros? pues un cierre escalonado la propuesta para el cierre escalonado es ningún permiso más entonces aquí os pongo cuáles serían las siguientes centrales Almaraz 1 y Almaraz 2 en Extremadura que se acaba el permiso de funcionamiento actual el 8 de junio de 2020 Bandellos 2 se acaba en 26 de julio de 2020 Bandellos 2 es más más escabroso porque como digo cumple 30 años este año en 2017 y la siguiente sería cofrentes ya en 2021 pero estos tres reactores habría que decir hay que decir que se hace con ellos en esta legislatura en 2020 esta propuesta tiene la ventaja siguiente primero da tiempo para ajustar la red eléctrica si sacas mil megavatios tienes que ver cómo cubres esa demanda también da tiempo para reducir emisiones de CO2 luego diré cómo la última en cerrar sería trillo en 2024 y es una propuesta ajustada a derecho significa esto que no tendrían derecho a pedir ni un duro por indemnizaciones o por cómo se llama la figura o por lucro cesante por lo del castor lucro cesante esa es la propuesta la propuesta que hacemos me doy cuenta perfecto Almaraz cinco agaroñas así de difícil aquí tenéis los dos reactores de Almaraz van de ellos dos dos con cinco agaroñas y cofrentes otras dos con cinco agaroñas estas serían las tres primeras se pueden cerrar las nucleares desde el punto de vista técnico la respuesta es sí tenemos hoy exceso de potencia instalada esto que hay aquí es lo que se llama régimen especial que son las renovables esto que hay aquí es la no renovable y esta raya roja es la máxima demanda de potencia que jamás haya producido unos 45.000 megavatios bueno pues si vemos la máxima demanda si quitamos la nuclear que es esto todavía nos quedaría toda esta potencia disponible sí sí efectivamente efectivamente las renovables las renovables por ejemplo hay que dividirlas por tres o por cuatro para ser justo tiene razón pues básicamente esto lo divides por a ver esto es ya ya es potencia disponible potencia potencia neta disponible digamos quitando la la parte eléctrica el factor de carga pues las las centrales nucleares están aproximadamente al 90% y los ciclos combinados etcétera en principio incluso factores superiores al 90% en realidad están al 15% están al 15% pero porque están aquí no se encienden pero digamos la disponibilidad podría ser también cercana al 90% o sea que estas cifras salvo esto de aquí que efectivamente habría que dividirlo por cuatro para ser justo todavía se sostiene lo que digo todavía se sostiene lo que digo bueno tenemos exceso de potencia si unimos esto al precio elevado esto explica por qué no se construyen nucleares antes se decía no es que hay que acabar con la moratoria nuclear mire la moratoria nuclear acabó en el año 94 y se terminó de pagar en el año 2015 y no hay moratoria nuclear o sea si usted quiere hacer una nuclear haga los procesos que yo he dicho anteriormente y lo puede hacer hubo un auge de ciclos combinados se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria y muy poquito o incluso de la burbuja de las renovables y nada de la burbuja de los ciclos combinados se han construido 25.000 megavatios de ciclos combinados 40 centrales y están funcionando como acabo de decir al 15-20% porque el gas es caro y no entra están funcionando a eso y eso cómo se resuelve pues se resuelve introduciendo un término que se llama garantía de potencia que el año pasado fueron 900 millones de euros o sea aproximadamente unos mil millones de euros al año va para rescatar los ciclos combinados hemos rescatado la banca rescatamos las autopistas también los ciclos combinados esto que digo aquí necesidades con estas renovables por culpa del nuclear esto ya ha pasado en la semana santa no recuerdo bien el año creo que era 2006 hubo un vendaval enorme en la península y entraron de golpe un montón de miles de megavatios de eólica los megavatios pero lo puedo explicar con esta gráfica aquí tenéis una gráfica esto está sacada de la web de Red Eléctrica Española hay muchísima información también útil para entender el recibo de la luz y aquí tenemos la cobertura de la demanda esto son las horas esto es la noche por aquí se hace de día y esto es ya cuando todo el mundo llega a casa a cenar le pone la tele y se hace la cena y otra vez la noche y aquí vemos cómo se cubre la demanda con las diferentes fuentes de energía esto azul de aquí es la hidráulica esto morado es la nuclear esto de aquí es el carbón esto es el gas por ejemplo combinado esto verde es la eólica y esto el resto de renovables aquí está la cogeneración la incineración la solar etcétera así es como se cubre la demanda así cosas importantes cuando la renovable entra por ley entra sustituye a las demás entonces aquí qué es lo que ocurriría que si entrase más renovables imaginaos aquí pues lo primero que se expulsa es el gas lo siguiente que se expulsa es el carbón esta frangida de aquí y lo siguiente la nuclear no la nuclear no se puede expulsar la nuclear sigue funcionando qué hay que hacer entonces pues poner los aerogeneradores se llama en bandera en perfil para que el viento no les haga girar o tapar tus paneles solares y dejar que la nuclear siga funcionando esto ocurrió como digo en ese año fueron 3.000 megavatios tres centrales nucleares durante unas 15 horas yo he hecho números y sale bastante bastante dinero es como coger barriles de petróleo y tirarlos porque no queremos una pregunta pero la prioridad de despacho de las renovables no la ha suprimido el gobierno en este momento no 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 la ha basado en que siempre que se haga más barata sí pero las renovables entran siempre a coste cero como tú ya gastaste como gastaste ya la instalación ya compraste la instalación entran siempre a coste cero o sea el mantenimiento lo vas a tener que hacer igual etcétera siempre entra ya no le obliga que sea esa la primera es decir que si hay una otra va a hacer algo sí de hecho de hecho aquí está la hidráulica siempre entra bueno siempre depende de cómo estén los embalses lo de la hidráulica es otra estafa que daría para otra charla daría para otra charla a ver por qué Iberdrola tiene la concesión de la de Ávila de la Ribera 1.000 megavatios a dos duros durante un montonazo de años está turbinando cuando quiere cuando turbinas vas a turbinar aquí que la energía es más barata no turbinas aquí que la energía es más cara aquí se ve aquí hay más aportación aquí hay más aportación que aquí hidráulica luego interesantemente también veis que hay esto es el cero y hay cosas negativas esto es exportaciones muy a menudo para ajustar la demanda y la oferta pues se exporta a países vecinos en particular a Francia Francia a veces nos vende y a veces le vendemos desde el año 2004 el intercambio neto con Francia es que somos exportadores desde el año 2004 con la excepción quizá de algún año no recuerdo bien un par de años el Estado español ha estado exportando energía a sus vecinos luego otra cosa que se decía no es que claro importamos electricidad de Francia sí y no de forma neta no exportamos bueno pues antes de pasar aquí esto es en febrero de 2013 como se produjo la electricidad esta parte de aquí son las renovables y esta parte de aquí pues son todas las demás esto es la la eólica la solar la hidráulica la solar térmica la solar térmica se le pegó también un tajo lo poco que se hizo se frenó bueno voy a ir acabando ¿qué cierre proponemos? pues proponemos una cobertura de la demanda sin aumento de dióxido de carbono se trataría de sustituir ese 20% de consumo a corto plazo ¿cómo? con medidas de ahorro y eficiencia sin despeinarnos podríamos proponer un 10% de ahorro y eficiencia y el resto de despliegue de renovables la energía solar fotovoltaica es ya hoy competitiva en el mercado duro sin subvenciones de hecho se están pensando ya grandes empresas en instalar centrales de 100 megavatios de fotovoltaica sin subvenciones sin acudir a las subastas estas que está haciendo el gobierno para dotarnos de algunos de algunos en fin rescatar un poquito las renovables ¿no? pregunta ¿subiría la electricidad? pues no con estas medidas si tú sustituyes la potencia nuclear por energías que también entran a coste cero no hay subida de electricidad claro si no hacemos nada sí subiría la electricidad la economía del cierre nuclear ya he dicho que el precio del kilovatio nuclear tiene unos costes muy bajos en el mercado eléctrico pero la gestión de los residuos después de 2080 ¿quién paga? el riesgo nuclear está infravalorado y no nos olvidemos de que la energía nuclear existe en este país porque se la ha subvencionado con el pago por una empresa pública en resa de la gestión de residuos por la monatoria nuclear por los costes de transición a la competencia y por el estado del uranio en total así grosso modo sin afinar mucho unos 20.000 millones de euros además de eso habría que hablar de qué hacen las nucleares en el territorio qué modelo de desarrollo generan clientelista caciquil expulsan otras actividades económicas es más bien una maldición que otra cosa esto es un cálculo que si queréis luego lo saco para que se pudieran ver los costes del plan de energía renovable que hizo el Partido Socialista en el año 2011 fue un plan redondo donde empieza y acaba porque no se puso en marcha pero la consultora de Loite hizo unos cálculos sobre los beneficios económicos duros lo que se ganaba con ese plan de renovables a pesar de que se decía que las renovables eran más caras finalmente creo que el futuro de la nuclear algo tiene que decir la acción ecologista y tenemos algunas bazas tenemos algunas bazas a pesar de que nos las vemos con fuerzas económicas y políticas muy potentes primero mayor exigencia social de seguridad segundo y quizá más importante exigencias democráticas mayor transparencia mayor publicidad de los fallos todo esto son demandas que vienen de la mano del 15M y que aplicados a nuestro sistema energético se pegan de bruces con con la energía nuclear después hemos creado fijaos estoy poniendo aquí un logo nuevo que es el MIA el movimiento ibérico antinuclear nos hemos unido con los portugueses para luchar contra la central nuclear de Gabaña hay alternativas podemos hablarlo pongámoslas en marcha muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias Francisco por hablarnos de estos retos de estas alternativas de los problemas técnicos en algunos casos éticos en otros casos si les parece aunque Paco ya antes ha dado la oportunidad permite que te tutee de ir haciendo aportaciones comentarios si les parece este ya es el turno oficial en el cual pues bueno si tienen alguna duda algún comentario que quieran hacer pues bueno levanta la mano les pasaremos el micrófono si les pediría síntesis a la hora de exponer la pregunta pues para que haya tiempo suficiente para que todos ustedes puedan puedan hacer las aportaciones que consideren por allí si hola buenas tardes quería saber si las centrales nucleares están conectadas a internet y que seguridad tienen frente a los ciberdelinquentes no están conectadas son islas y no están conectadas precisamente para evitar intrusiones de ese estilo conectado si pero los sistemas de control etcétera etcétera no están conectados tú puedes aislar la central efectivamente el sistema si está conectado red eléctrica lo controla etcétera pero en caso de que alguien quisiera actuar sobre el funcionamiento del reactor no podría pero si puedes actuar sobre el funcionamiento externo eléctrico que tiene repercusiones sobre la central si ciertamente si eso si claro de hecho hay algunos sucesos que tienen que ver con pérdidas de alimentación externa de la central el otro día hubo uno no recuerdo si fue en Trillo o en Almaraz en una de las dos se fue la alimentación eléctrica y fue en Almaraz y la central pues se apagó y entonces tuvieron que pararla sí atrás del todo hola buenas yo quería preguntarles a ver si estas propuestas que nos ha explicado se las ha podido presentar a miembro del gobierno o a grupos políticos y que le han contestado gracias pues gracias gracias por la pregunta es una de las acciones que estamos llevando a cabo los contactos los contactos políticos estamos teniendo reuniones con diferentes partidos con desigual resultado con Unidos Podemos ellos se han comprado nuestro calendario es el que están llevando y bueno pues me parece fantástico con el Partido Socialista Obrero Español ellos proponen un cierre en 40 años lo que pasa es que depende tanto de lo que pase en el Congreso de Junio que no sabemos la persona que se encargaba Pilar Lucio que era la Secretaría de Medio Ambiente nos ha dicho abiertamente que ella ya no está en la dirección y que no puede garantizar la postura que tenga el partido en el futuro aunque ellos una y otra vez dicen que cierren 40 años cosa que por ejemplo en la legislatura de Zapatero pues incumplieron con Garoña Esquerra Republicana también hemos hablado con ellos y la verdad es que ellos dicen que habría que negociar un calendario no acaban de decirnos cuánto también 40 años con el PNV no hemos llegado a hablar y con los los otros partidos vascos estamos también pendientes antes de una cita pero no creo que tengamos ningún problema con ellos y aquí quiero sobrallar una enorme incógnita que es ciudadanos ¿qué piensan ciudadanos de todo esto? pues la verdad es que hay veces que dicen una cosa y hay veces que dicen otra yo lo que interpreto es que ellos no estarían a favor de un cierre de estas propuestas de un cierre escalonada de hecho tenemos pedida una reunión con ellos desde hace meses y no nos la conceden entonces el equilibrio parlamentario pues es frágil no sabría yo decir hoy en día si conseguiríamos una mayoría una mayoría política en todo caso probablemente eso se estrellara contra la capacidad de veto del gobierno de hecho ya el gobierno ha vetado una propuesta una proposición de ley de cierre escalonado de nucleares presentada por Unidos Podemos con este calendario precisamente sin dar siquiera la oportunidad al debate buenas tardes yo le pediría a ver si es factible el que nos enviasen por correo electrónico los gráficos y sobre todo los costos la diferencia de costos claro porque aquí pues no se puede digerir todo eso sí sí entonces claro aunque yo reconozco que es una cosa personal suya que claro igual no es y por eso le digo si es factible encantado encantado perdón permíteme porque es el conferenciante pero esto lo voy a contestar yo todas las conferencias que se están dando en este ciclo agora son grabadas están siendo grabadas en este momento tanto la conferencia en sí como las preguntas por eso les pedimos que usen el micrófono para que se pueda grabar y están disponibles tanto estas como las anteriores en las páginas web con lo cual si entran en agora acá 2050 o en la página de Fundación Cristina Nea del Ayuntamiento o del Museo San Telmo pueden ver la conferencia íntegra parar en el momento adecuado aumentar los gráficos o sea técnicamente es posible todo esto yo ofrezco un informe de texto escrito creo que son unas 20 páginas donde hay recogidas no todo esto porque hay muchas cosas nuevas que han pasado recientemente pero hay muchos elementos de estos recogidos que puede enviar por correo electrónico a quien lo desee es un pdf no ocupa mucho si yo lo comprendo esto es esto es mi obsesión mi obsesión por demostrar con datos lo que digo no sé si es sana o no pero me persigue esa obsesión hay una pregunta que me gustaría plantearle y es debido a que en el año 2014 Hacienda introdujo una modificación en los planes de amortización estableciendo para las centrales nucleares unos periodos de 60 años de amortización cuando hasta entonces eran de 40 años y junto a la aprobación del informe favorable del CSN a la constitución o sea al funcionamiento condicionado futuro de Garoña realmente podemos asegurar de que no va a haber una intervención de las eléctricas propietarias para pedir un lucro cesante sobre la actividad sobre la actividad de un cierre aprobado por el gobierno gracias es una buena pregunta pero hay un precedente hay un precedente cuando en el año 2009 se discute sobre el futuro de Garoña bajo el gobierno de Zapatero el Consejo de Seguridad Nuclear da un permiso mejor dicho informa favorablemente para un permiso de 10 años y el gobierno da permiso hasta 2013 Nuclear demandó al gobierno por lucro cesante y perdió en varias instancias hasta el Tribunal Supremo es decir haya jurisprudencia para que eso no se produjera es decir además la sentencia es muy rotunda el gobierno tiene potestad para definir su política energética y por tanto para otorgar o no permiso a una nueva instalación otra cosa diferente es que ocurre si el permiso ya está otorgado de ahí nuestra propuesta y de ahí el momento tan importante que estamos viviendo si estos permisos se otorgan luego sí luego ellos dirán oye el Estado me ha dejado funcionar 10 años más no me puedes cerrar y tendríamos un problema grave por eso digo que las decisiones que se tomen en esta legislatura van a marcar el futuro del modelo energético por lo menos de producción de electricidad de este país los próximos 10 quizá 20 años el consejo de seguridad nuclear cuál es a tu juicio bueno cuál debería ser su papel y cuál es a tu juicio su su realidad y su grado de independencia es un asunto clave y gravísimo en estos momentos el consejo tiene cinco consejeros en estos momentos hay tres consejeros propuestos por el Partido Popular y dos consejeros propuestos por el Partido Socialista dos consejeras de hecho una de ellas es crítica con la energía nuclear la otra es una forofa de la energía nuclear es decir hay cuatro personas declaradamente pronucleares y una declaradamente antinuclear esto no es que lo diga yo es que lo han dicho ellos de hecho uno de ellos lo conozco porque he trabajado con él soy técnico he trabajado con él y hemos publicado hasta artículos juntos para para mi broguín el problema es este organismo no se puede no se puede decidir así no puedes decir venga te pongo yo tres tú yo te pongo dos antes había un consejero de convergencia de convergencia y unión designado por convergencia y unión y muchas veces de convergencia y unión de hecho los cinco consejeros actuales son de son militantes de estos dos partidos eso no es independiente eso no es independiente si en la televisión española estamos exigiendo unos acuerdos mínimos para nombrar la televisión pública para nombrar los consejeros el presidente el director etcétera aquí por qué no sería sensato quizá obligar a una fórmula de elección que dijera bueno las tres quintas partes de la comisión de energía tienen que votar a favor y eso obligaría a pactar también que fuesen personajes que entiendan que entiendan de ese tema solamente hay uno que es precisamente el que tengo la desgracia de conocer que es técnico los demás son todos bueno muy respetables son economistas abogados también la economía cuenta como hemos visto pero hombre el que te caiga en tus manos es un informe técnico y si es capaz de entenderlo creo que es un requisito imprescindible imprescindible eso tampoco se da hay en estos momentos también una enorme presión sobre los técnicos sobre la independencia de los técnicos por ejemplo por ejemplo antes hay una figura clave que se llama el inspector residente hay un inspector que vive en la central nuclear antes este inspector podía por su cuenta llamar a cualquier técnico del consejo y pedirle asesoría oye la bomba de no sé qué como es ahora no ahora tiene que dirigirse a los directores generales que designarán quien le responde esto significa bueno pues que los técnicos tienen menos independencia otra cosa que ha sucedido hace poco es el cambio de criterio para clasificar los incidentes nucleares el jefe de área que se encargaba de eso protestó por ese cambio y lo cesaron estamos viviendo yo creo una época la época más oscura del consejo de seguridad nuclear el presidente se ha negado repetidas veces a comparecer en el parlamento si a usted le ha nombrado el parlamento usted tiene que rendir cuentas ante el parlamento yo pertenezco a un organismo que se llama comité asesor en materia de transparencia e información este organismo se supone que está hecho para bueno pues para tirarle las orejas al consejo cada vez que no hace bien este trabajo de transparencia pues se reúne dos veces al año y cada vez cada vez que se me ocurre preguntar por qué pasa con Garoña que estos años de atrás que el consejo estaba estudiando Garoña que iban a hacer me decía eso está su judice usted no tiene derecho a preguntarme eso pero gritándome en fin es una muy mala situación estamos trabajando ya un grupo de gente en pensar una nueva ley para el consejo la ley de creación del consejo es del año 80 y se reformó en el año 2006 creo recordar pero la reforma es insuficiente es insuficiente claramente sobre todo esto de pactar por más mayorías políticas más cualificadas los consejeros creo que sería clave no sé otro ejemplo el presidente del consejo de seguridad nuclear era secretario de estado de energía del gobierno de de Soria y cesó y a las 24 horas lo nombraron presidente del consejo de seguridad nuclear tendría que haber una regla de incompatibilidades también de ese estilo o sea si usted ha trabajado en la industria nuclear o usted viene del gobierno no podría ser en fin hay una serie de cosas de requisitos que yo creo que son obligados me interesa la parte técnica de la alternativa propuesta al cierre de las nucleares y era para ver si me podía recomendar algún informe que analice más a detalle esa alternativa al cierre de las nucleares si hay bueno hay bastante trabajo hecho bastante trabajo hecho el problema que tenemos aquí yo he trabajado en varios planes energéticos alternativos desde los tiempos de AEDENAT que hicimos un plan hemos hecho varios planes energéticos incluso diciendo a qué ritmo habría que ir sustituyendo unas fuentes de energía por otras la realidad se ha encargado de tumbarlos todos entonces da un poco de vértigo siempre de ponerse pero sí que hay trabajo hecho sí que tenemos por ejemplo en Ecologistas en Acción elaboramos un informe de un plan de energías rurales para el año 2030 y cómo llegar a él cómo llegar a él ese informe desde mi punto de vista es demasiado duro en la exigencia de ahorro sin embargo el plan que yo propongo que es muy sencillito con un ahorro muy limitado del 10% y una sustitución del otro 10% de potencia nuclear a corto plazo se podría hacer ya a medio plazo habría que ser más ambicioso pero la propuesta sería primero nuclear fuera luego carbón fuera y convivir gas y renovables intentando usar el gas lo menos posible hasta que se pueda prescindir también del gas la clave para esto último es que haya sistemas de almacenamiento eléctrico y bueno se está trabajando también la pila Tesla eso ha sido una ruptura tecnológica muy importante y de hecho toda la producción de pilas de Tesla hasta 2020 están ya vendidas se trabaja también en ultracondensadores hipercondensadores en fin hay una serie de tecnologías que están ahí de las que se habla muy poquito y que algún día aparecerán y nos abrirán puertas yo siempre digo que frenar las renovables es ponerle puertas al campo porque eso va a llegar pero igual te digo lo mismo el informe te lo puedo facilitar mi pregunta está un poco dirigido a a las incineradoras no sé si las incineradoras me ha parecido entender como que entran aportan algo al flujo eléctrico en fin a la producción eléctrica vamos a decir en términos coloquiales entonces no sé si hay una tipología de incineradoras que unas y otras no sé mi pregunta va dirigida un poco a la que se proyecta en Zubieta si entraría en entre las que aportarían energía fluido eléctrico entonces es una fuente de beneficios pienso yo para la gestión de esas empresas de esa incineradora en concreto porque el costo debe ser cerca del cero de los gastos bueno yo no entro en no entra a juzgar la incineración ni quiero entrar pero sí que la mayor parte de las incineradoras se dice que se valorizan de hecho fíjate que las bueno que las energías no las he llamado de régimen no las he llamado renovables sino de régimen especial régimen especial y efectivamente es las incineradoras todo aquel sistema energético que de alguna manera aproveche algo que de otra manera se tiraría se le llama régimen especial y entra en el entra en el mix las incineradoras modernas todas producen electricidad todas hay no sé otros ejemplos los purines el tratamiento de las granjas de cerdos en fin todo eso se valoriza y produce energía produce energía que de otra manera tirarías no existiría sin juzgar la incineración como tecnología quedaría también para otra charla hola oye te hablo desde el valle de Tobalina bueno soy de Donosti pero tengo contacto no hay una posibilidad de que haya planes de reconvertir la instalación en un ATC o un ATI y otra otra posibilidad es aunque las dos empresas mañana se reúnen dado que NucleNor tiene esta funcional 50% de participación y una es pro y otra es anti la anti o la pro la pro compre los derechos del anti o un 1% ya tenga posibilidad de inclinar la balanza de esa decisión no puede ser de otra manera si se quiere desmantelar no he dicho un poco lo que pensamos sobre la gestión de los residuos pero lo que nosotros diríamos es se hace el calendario de cierre eso implica proceder desmantelamiento cada cual con su ATI y luego vemos ese sería el ATI de Garoña ¿hay planes para hacer un ATC en Garoña? no actualmente Enresa está emperrada en la feria del ATC en Villar de Cañas y no hay quien saque de ahí si eso fracasa Enresa tiene ya hechos unos estudios durante los años 90 para el enterramiento para el enterramiento y eso los puede sacar pero no había ningún candidato en el norte de Burgos en el Valle de Tobalina no había ninguno o sea que yo no creo vamos no se va a hacer no se va a hacer allí y sobre lo otro sobre lo otro el problema el problema es que no es que Endesa le pueda comprar el 1% a Iberdrola porque si tú te quedas con el 49% te vas a quedar con el 49% de los 220 millones que hay que invertir más el riesgo yo esto lo quiero subrayar para mí el hecho fundamental de que Iberdrola no esté de acuerdo bueno para mí hay dos elementos uno la presión del PNV bueno vamos a decir tres elementos la presión del PNV dos Iberdrola quiere vender energía verde y no puede decir que vende energía verde si tiene una nuclear como Garoña en funcionamiento y tres y este yo creo que tiene mucho peso es el riesgo tecnológico no solo económico sino tecnológico tú te gastas la mitad de esos 250 millones y quién te dice que a los dos años no se vuelve a estropear la central no te falla una penetración no se te rompe la turbina no te falla cualquier elemento que en el mejor de los casos te obliga a parar la central y a invertir gastarte más pasta y en el peor de los casos a un accidente ese riesgo está ahí y yo creo que es definitorio para Iberdrola entonces Endesa no tendría que comprarle el 1% tendría que comprarle el 50% tendría que comprarle su participación y me da a mí que Iberdrola no querrá vender yo creo que vamos a asistir a una pugna muy fuerte sobre sobre quién es quién aquí tenéis quién posee quién posee qué Iberdrola es la verdecita fijaos Iberdrola tiene hidráulica nuclear muy poco carbón Endesa la azul tiene mucha nuclear mucho carbón régimen en especie las renovables Iberdrola tiene prácticamente todas las renovables que hay Iberdrola está haciendo un cambio silencioso paulatino y es apostar por energías de baja emisión hidráulica nuclear muy poco carbón nada de fuel gas esto ya no se produce ciclos combinados bueno es ese movimiento es ese movimiento podéis creerlo o no pero las cifras están ahí están ahí no digo que sean hermanitas de la caridad digo que se están moviendo ya hacia un futuro que es que si es que además es inteligente el modelo energético tiene que cambiar por las buenas o por las malas porque el cambio climático está aquí y Europa nos va a decir que hay que cumplir el acuerdo de París entonces si te colocas bien en los nichos de negocio pues te has colocado entonces eso no casaría bien con mantener con mantener Garoña yo tengo esa teoría y creo que va a funcionar entonces yo creo que se está produciendo en algún lado en algún despacho un pulso que no vemos no sé quién ganará sobre esto sobre esto puedo contar una anécdota muy rápida sobre esto de los pulsos y a cabo permitidme permitidme y es que un alto cargo parlamentario no voy a decir nombres un alto cargo parlamentario iba a recibir al director de la central nuclear de Almaraz a petición del director de la central nuclear de Almaraz él pedió la entrevista este hombre y dijo vale vale te recibo un alto cargo parlamentario antinuclear vale te recibo y hablamos no hay ningún problema pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y él que no va que no fijan la reunión que no fijan la reunión y ya la secretaria del parlamentario llama a la secretaria del director y dice que además son secretaria de las dos dos mujeres y dice oye que pasa no estáis interesados en la entrevista dice no esto ya se está ventilando a niveles más altos como de altos donde se está ventilando esto a mí eso me cabrea mucho no sé si lo notáis me enerva no eso hay que ventilarlo donde hay que ventilarlo que es los señores que hemos votado y que tienen que tomar estas decisiones democráticamente bueno pues si les parece con esta última reflexión vamos a dar por terminada esta charla no sin antes emplazarles a que nos veamos el día 31 el 31 de mayo para ver la película de Mount y que estará intentaremos traer algunas de las de las dos personas que la han producido que habla precisamente del mañana esa película francesa la producción francesa sobre el mañana el cambio climático lo que nos espera o no entonces vamos a ir nos vemos en el próximo si Gracias por ver el video.